¿Qué es lo que se hace en la aceleradora Minerva? Podemos añadir un tratamiento contra la polución o si por ejemplo vamos a esquiar aplicamos una textura más protectora y que además incluya protección solar. Así digamos siempre tenemos el cosmético perfecto para cada momento. Nos han dado un buen impulso, meten presión y nos ayudan en todo lo que es comercialización, venta, comunicación y la verdad que con ello el camino es mucho más fácil. La verdad que nuestra experiencia está siendo muy satisfactoria. Hemos tenido ese arranque y ese impulso por parte de Minerva que nos está ayudando en la aceleración de la comercialización, también en ventas y negocios. Y nuestro producto consiste en una plataforma online donde los alojamientos turísticos pueden crear su propio asistente virtual sin tener conocimientos en programación e instalarlo en la página web o bien en la página de Facebook. Así pues el turista puede estar guiado 24 horas durante todos los días del año y con respuesta automática a todas sus preguntas. Para nosotros estar en Andalucía Digital Week está siendo muy importante y es algo clave para ahora porque estamos comercializando el producto y toda la visibilidad que tengamos suma. Gracias por ver el video.